Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia se lanza con todo a por Bakhmut contra unas enrojadas fuerzas ucranianas. Rusia anunció hoy que centrará sus esfuerzos en la captura de Bakhmut, ciudad del Donbass, donde las tropas ucranianas resisten los ataques enemigos desde hace más de ocho meses y donde los combates ya de carácter urbano se han recrudecido al máximo en las últimas semanas. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Bakhmut, que tenía 70.000 habitantes antes del inicio en las acciones bélicas, es un importante núcleo de defensa de las tropas ucranianas en el Donbass, destacó hoy el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en una reunión con la cúpula militar del país. La captura de Bakhmut, clave para la ofensiva rusa. Su captura permitirá continuar las acciones ofensivas hacia la profundidad de la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Shoigu, quien el pasado fin de semana visitó la zona de las operaciones, donde se reunió con los jefes militares, subrayó que, aunque el ejército ucraniano reciba armamento occidental en ingentes cantidades, esto no se traduce en éxitos de las tropas ucranianas en el campo de batalla. Por el contrario, se observa un aumento significativo de las bajas entre los efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Solo en febrero se incrementaron en más de un 40% en comparación con enero, y superaron los 11.000 militares, dijo el ministro, que no ofreció cifras de bajas propias. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Comenzamos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que sus tropas libran en estos momentos una batalla dolorosa y difícil en la ciudad de Vahmut, y pidió al ejército ucraniano encontrar las fuerzas para defender la ciudad sitiada. La situación en el estratégico bastión del este de Ucrania es incierta. Medios ucranianos recogen testimonios de soldados en la zona, que hablan de un alto número de bajas en ambos bandos, y dicen sentirse desprotegidos. Por su parte, el jefe del grupo de mercenarios rusos, Wagner, advirtió el domingo que sus tropas allí se están quedando sin munición y podrían colapsar muy pronto si no reciben el armamento que les prometió Moscú el mes pasado. Además, el empresario Yevgeny Prigozhin aseguró que si sus efectivos se repliegan de Vahmut, podría desmoronarse todo el frente ruso. Se estima que el año de invasión rusa ha hecho que la economía ucraniana se contraiga a la mitad. Los ataques rusos están acabando con la infraestructura energética del país, bloqueando puertos y deteniendo la producción. Pese a las dificultades, las empresas ucranianas intentan adaptarse para seguir adelante. DW ha viajado a la región de Dnipro, donde la industria metalúrgica intenta mantenerse a flote pese a los bombardeos constantes. Aquí el informe. Este sonido significa que toca refugiarse bajo tierra. Los trabajadores lo han oído muchas veces, pero sigue resultando perturbador. Cuando comenzó la guerra, ponerse a salvo significaba paralizar la producción. Un año después, esta planta metalúrgica no necesita hacerlo. Gracias a unas cuantas computadoras con internet, es posible mantener la maquinaria funcionando. El encargado muestra los suministros de emergencia. Con ellos podrían sobrevivir días o incluso semanas. Hasta ahora la planta no ha sido atacada, pero con las tropas rusas a menos de 100 kilómetros de distancia, la amenaza es muy real. Estamos en guerra y nadie puede saber lo que ocurrirá mañana. Debemos estar preparados. Rezo porque no lleguemos a necesitar nada de esto jamás. Otras empresas ucranianas han tenido menos suerte. Dos misiles rusos golpearon esta fábrica en Dnipro y dejaron dos muertos. Si el primer ataque no hubiera sido en fin de semana, la cifra de víctimas sería mucho mayor. Es una lotería. Los misiles pueden caer en cualquier momento y en cualquier lugar, casas o instalaciones. Es mi primera vez aquí y solo había visto imágenes. No quería venir porque recordaba las instalaciones y el esfuerzo que habíamos invertido en ellas. Así se ve una planta por la que ha pasado Rusia. Visitamos otra de las fábricas de Vyashoslav. Sigue operativa, pero le cuesta lidiar con los ataques rusos contra la red eléctrica ucraniana. Cada vez que suena la alarma, la electricidad se va. En los últimos meses, cuando hay una alarma, la compañía eléctrica desconecta todo el suministro. Es algo impredecible y cada vez que ocurre, perdemos entre 40.000 y 50.000 euros por minuto. El material que tenemos dentro no puede cambiar de temperatura. Si lo hace, se agrieta y se rompe. Los generadores marcan la diferencia. Ahora los empleados pueden reaccionar a los apagones y ganar tiempo para extraer gas natural que logre mantener estable la temperatura hasta que vuelva el suministro eléctrico. Antes llegaban a perder días de producción cada vez que había un apagón. Ahora son solo horas. Aunque la electricidad no es el único problema aquí, muchos de los clientes europeos no quieren seguir trabajando con proveedores ucranianos pues temen que la guerra los obligue a detener el suministro. Todo el mundo está exhausto. A veces desean cerrar los ojos e imaginar que esto no es más que una pesadilla. Pero los mantenemos abiertos y seguimos luchando, al pie del cañón. Mi trabajo consiste en asegurarme de que las fábricas continúen operativas y los empleados reciban sus sueldos. Así puedo ayudar a los soldados a comprar material. Pero no todos los negocios han logrado mantenerse a flote. Vashishlav cuenta que al menos la cuarta parte de sus rivales han cerrado y que la ola de quiebras no cesa. Pese a la resiliencia, la economía ucraniana cae en picado, dejando así al país y al ejército aún más a expensas del apoyo internacional. Y vamos ahora con temas latinoamericanos con menos expectativas que la vez anterior. Comienza por segunda vez en Chile un nuevo proceso constitucional tras el rechazo de los chilenos a la propuesta que fue presentada en septiembre del año pasado. Este lunes se reunirán por primera vez de forma oficial el Comité de 24 Expertos Designados por los Partidos Políticos que será el encargado de presentar el primer borrador de la nueva Carta Magna. El texto servirá de base para los 50 constituyentes que serán electos por los ciudadanos en mayo. La propuesta final se votará el próximo 17 de diciembre en un plebiscito nacional. Y vamos ahora a Santiago de Chile por más información. Ampliamos el tema con Francisco Velasco. Francisco, ya se inició el segundo proceso de reforma constitucional que terminará con otro plebiscito en diciembre. ¿Cuáles son los cambios? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Saludos hasta Berlín. Exactamente como tú bien lo decías, hay cambios respecto del proceso anterior al actual y podríamos dividirlo en dos, en dos aristas. La primera arista podría ser un poco más desde la forma. Como tú bien decías, hay una comisión de expertos designada de 24 expertos que es un paso previo que se agregó al proceso constituyente que no existía en el proceso anterior. Hablamos de un aprendizaje, un proceso de aprendizaje, porque hoy estos 24 expertos son designados por los partidos políticos, es decir, personas muy doctas en el tema de la política que van a redactar un borrador que luego va a ser aprobado por los constituyentes. Y en segundo lugar podemos hablar también de fondo. Hay temas que hoy ya se están tratando, que ya se están hablando, de hecho, de cuáles son los temas principales de los que va a tratar la comisión. Uno de ellos, por ejemplo, es la gobernabilidad del presidente. Si es que va a tener el mismo poder que tiene hoy o si le van a restar poder, que es lo que aparentemente es lo que ocurrirá, donde los partidos políticos, el Congreso, de hecho, va a ser quien finalmente tenga más poder. También se habla, de hecho, del Estado social y democrático, de derechos, y estos conceptos pueden convivir juntos. Y hay bastante diferencia entre la izquierda y la derecha. La izquierda dice que no, la derecha dice que sí. Solo tres meses tienen de partida para poder ponerse de acuerdo, que también es un cambio respecto del proceso anterior. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.